El Consejo de Ministros, el último, antes de las vacaciones, terminó hace pocos instantes aquí en el Palacio del Eliseo. Un consejo en el que se discutió sobre todo, se hizo un balance de este primer año de trabajo del gobierno Macron. El presidente incluso felicitó a algunos de sus ministros por este primer año de arduo trabajo y ahora se preparan para unos 15 días de descanso. 15 días que llegan prácticamente en un momento perfecto de tregua, ya que la marea bajó luego de dos semanas de muchas dificultades para Emmanuel Macron en medio del escándalo de Alexandre Benalla. Durante este Consejo de Ministros también se hizo un punto sobre cómo impulsar las reformas que están todavía en el tintero, sobre todo la reforma constitucional que quedó aplazada para el mes de septiembre. Y bueno, pues el presidente viaja hoy al Fort de Brégonzón, en el sur de Francia, donde pasará estos días de descanso, como usted lo decía, pues ha de entrevistarse con Theresa May y uno de los puntos esenciales es precisamente las negociaciones entre Londres y Bruselas y sobre todo cuál será el futuro de las relaciones bilaterales entre Francia y el Reino Unido una vez se haya sellado ya la salida del Reino de la Unión Europea en marzo de 2019.